Bien, pues buenos días a todos. Quizá había algunos problemas de la transmisión por wifi, por wifi, debido a que, pues, esperamos que la transmisión se complete bien, o en términos generales podamos llevarla a cabo. Ya en la siguiente sesión yo estaré en la Ciudad de México y no habrá problema, porque ahí la, la recepción de la, de la, del wifi o del wifi es mucho mejor. Nuestra tercera, nuestra última sesión del mes de diciembre, confío en que tenga todo, se mandó, lo siento, lo mandé, el día de ayer, sí, muy temprano, mandé la guía de estudio para distribución. Y ahorita vamos a abordar el tema de esta semana. Antes vamos a hacer las invocaciones respectivas. Vamos a hacer la dedicación que hacemos siempre. Le voy a pedir a todos que la repitamos. La dedicación al, por el trabajo que recibimos y por la, la búsqueda de esta verdad. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nos, reconociendo, es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección estimulados por tu propia luz radiante. La meditación de Rada. Hay una beatitud y un poder en la ayuda de a Dios para recibir. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos que olvidando a su yo personal están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea también esto. Y desde los chats, oh, chan, oh, sustentador, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Gracias. Bueno, aquí, como saben, la invitación a la conferencia ahí están las claves mañana martes para que puedan ustedes tomar las claves los que lo deseen. Confío en que se esté escuchando hasta donde sea posible aceptar. Estos son nuestro cartel para el mes de completar el mes de diciembre, falta una fecha y los dos meses siguientes de enero y febrero. Para que los programen. Las claves son las que venimos viendo desde hace tiempo. Las vuelvo a reeditar para agregar la próxima conferencia que tenemos el domingo 19 de diciembre. El tema es el nuevo ciclo del 2022 de la renovación entre Enrique y yo y esperamos es una acción de las posibilidades que tenemos para una renovación en el ciclo que va a empezar del 2022. Las claves están abajo y están todos invitados. Pueden distribuir este cartel a donde a los que quieran se les puede enviar para que lo distribuyan. Bueno, vamos a empezar nuestra nuestro estudio. El ruido de fondo pero no lo puedo evitar. donde más o menos se oye bien tengo buena emisión. Hay una párrafo en la tercera proposición fundamental. En la tercera estancia de la que dice es un comentario que se hace el número es como el gran escritor Balzac lo supuso una entidad y al mismo tiempo un soplo que nada y de que nosotros llevamos el todo el soplo único que puede organizar el todo tiene su forma más que por mí la cual es un efecto del número. Ya se había dicho desde la antigüedad y creo que los pitagóricos lo comentaban que el universo la divinidad es un vamos a decir su lenguaje de los dioses son los números simbólicamente la y esto se encuentra en varias no solamente en la tradición teosófica con el legado teosófico vean esas las formas que tiene métricas el modelo la la fórmula dorada la encuentran también en una flor y en un árbol en las tormentas cielos esos modelos con los que de alguna manera la orden la naturaleza en todos los aspectos los árboles animales incluso en las tormentas los fenómenos naturales ese 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 modelo matemático siempre está inmerso en la naturaleza y en nosotros mismos es muy interesante que el número representa todos esos aspectos es como la fórmula para descifrar el misterio de lo eterno en nosotros y en el cosmos y volvemos a retomar el inciso B de esta idea de la y desde los abismos del espacio al hablar de la radiante esencia estamos hablando de aquella fuerza de los tres los sí la coagulación de los de esa esencia es lo que formaría la base de los en esas formas de energía que van a si ustedes analizan el diagram los tres logos a través de todas las sí entonces el movimiento no es recta sino que va haciendo esto se va moviendo esa y cuando llega a la parte más a la dimensión más material se separan grumos que se van moviendo y se van formando las galaxias en todo el cosmos en todo el universo por eso el radiante se coagula que se materializa más y se defunde a través de los asmismos del espacio empezar a moverse en todo el espacio desde un punto de vista astronómico esto es fácil de explicar es la vía láctea el material de los mundos o la materia primordial de su forma primitiva lo puedo separar un momento estamos ahorita tratando de arreglar el internet permítanme permítanme la emisión porque Enrique me hizo el favor de prestarme su su este su una especie de wifi se puede llevar de aquí para allá y está mucho mejor y más estable que el de acá lo escuchan José Luis mejor que antes y tu imagen mucho más nitida más clara sí le veo más más joven ¿verdad? menos arrugas me da que eso no lo arregla la wifi no no lo arregla el wifi bueno proseguimos ya estás grabando sí sí yo creo que yo no dejé de grabar no no creo que dejé de grabar permíteme no no sigue grabando no pasa nada vale están las imágenes miren que raro bueno entonces desde un punto de vista astronómico ya hemos visto que la vía láctea representa de alguna forma una forma primitiva de esa esencia radiante que se va coagulando esa energía original esa energía original que estamos ahora mira que chistoso déjenme volver a dejar de compartir porque estos materiales son un poco raros y quiero volver a no vamos a dejar de compartir a veces las cerrar estoy haciendo un movimiento para volver a tener la presentación si en pocas palabras o una línea desde el punto de vista de la ciencia oculta y del simbolismo pues lo más complicado es el más complicado de los emblemas entonces no podemos negar que esa radiante esencia que emana de las tres de los tres logos y que se va esparciendo si en un movimiento el elíptico si girando va pasando de los estados novenales de la primera creación a los estados fenomenales de la segunda creación con la formación de las primeras galaxias las más antiguas hasta las que tenemos actualmente una energía que se va condensando en un movimiento y en ese espacio se va repartiendo y se van separando las galaxias las estrellas el cosmos los planetas los cometas etcétera etcétera ese movimiento es muy interesante en realidad nos acompañará siempre que fijan ahorita estas galaxias vean el movimiento que tienen ese movimiento viene desde el origen de los tres logos viene girándole y se empieza a separar como coágulos de aceite en la leche se separa y ya en ese momento esa parte de la de la esencia luminosa sigue su propio proceso de desarrollo como es lo macro también es lo micro y a la vez toda la vida que se mueve en esa galaxia como nuestro sistema solar nuestro planeta todo sigue el mismo patrón como es arriba es abajo aquí se ve un poco en este diagrama que ya hemos utilizado en otra ocasión si ustedes se acuerdan como esa esa esencia luminosa que se que se mueve en el experimento de la luz blanca a través del prisma y se obtiene la el espectro de los colores es algo parecido a esa a que la seidad a través de los de los tres aspectos de los tres logos al transformar la seidad al irradiar a través de mulaprakriti y formarse los tres logos toda esa esencia luminosa que emanan ahora los tres logos que son realmente una una radiación de la seidad se esparcen sobre el cosmos para formar no hay parte de este universo que no tenga la esencia de la seidad porque la esa idea irradió esta vibración más densa dentro de su propia naturaleza la seidad no es todo cubre todo pues dentro de ella se hizo un espacio como dice Blavatsky un círculo de dentro a fuera y de fuera adentro y formó el plano de manifestación surgió el primer logos y manifestados pues el segundo y el tercer en otras palabras es la esencia transmitiéndose a través de todo este proceso la seidad a través de todo este proceso para formar el cosmos por eso el cosmos es divino cada partícula es esencia divina digámoslo así con una vibración determinada además y aquí la palabra amplita yo se las pongo ahí como el agua de la vida o de la inmortalidad es la fuente donde nosotros de alguna manera somos transformados recuerden que hay una imagen que uso mucho en una visualización en los templos egipcios está dos divinidades está Horus y está el dios de la sabiduría no de cabeza de el pájaro este abis hubis no como se llama de alguna manera era es el dios de Hermes de la sabiduría tiene la la cabeza de pájaro y por otro lado Hermes Horus derramando el agua de la de la vida sobre la cabeza de los faraones esa energía irradiada de la fuente de la vida una purifica y revitaliza a todos los seres esta rita tiene que ver con ese simbolismo después está Surabi la baja de la abundancia llamada la fuente de la leche y de los coágulos está ligada a la esencia luminosa fue extraída de este mar de leche de aquí que la adoración universal de la vaca y del toro la una el poder productor y la otra el poder generador en la naturaleza símbolos relacionados con las deidades solares y cósmicas muy rico acá para el interesado en la simbología dice Surabi la vaca de la abundancia llamada la fuente de la leche y de los coágulos si volvemos a a nuestra simbología podemos ver que Surabi puede estar relacionada con esta emanación luminosa de los tres logos Toti que bien si no me acordé era Toti Horus derramándole el agua de la vida sobre el faraón y yo lo utilizo simbólicamente cuando me estoy bañando como una purificación personal esa emanación de la de las tres manifestaciones de la de la seidad a través de Mula Prakriti esa esencia luminosa divina es la que va a formar esa energía en la que se va a ir condensando en los movimientos serpentinos para formar las galaxias como los coágulos del aceite dentro de la leche aquí la simbología es muy importante porque la verdad es que sabe que la forma de transmitir el el lenguaje de lo oculto es a través de símbolos y deberíamos yo les debería solicitar que buscaran en alguna de las vamos a decir en el diccionarios de mitos o por ejemplo en el google o los que lo quieran hacer o en el este glosario teosófico las palabras amrita si las pueden anotar surabi la vaca de la abundancia si que tiene que ver con dicen la fuente de la leche y de los coágulos fue extraída de este mar de leche fue extraída de esa esencia luminosa o sea la esencia luminosa es más sutil se condensa y es representada esos coágulos que forma la vaca surabi simbólicamente la vaca genera esos coágulos ya es un nivel de densificación mayor en un subplano más denso material por eso la vaca es adorada en muchos lugares del mundo acuérdense que el toro y la vaca en Egipto el toro era sagrado en India la vaca sigue siendo sagrada y en otros pueblos como dadora de vida de esa leche simbólicamente de esa esencia luminosa que emana de los tres flojos de aquí la adoración universal de la vaca y del toro el toro se puede decir es el poder vamos a decir generador la fuerza muchos hombres y mujeres sueñan con toros que los persigue tiene sus connotaciones ahí pero casi siempre tiene que ver con esa propia fuerza que todos de alguna manera se tiene y que a veces huimos de esa fuerza generadora de vida porque nos da miedo enfrentar la responsabilidad porque nos da miedo tener la capacidad firme de estar cerca de la fuente generadora de vida que es nuestra responsabilidad porque podemos tener hijos podemos generar proyectos planos somos seres creativos somos dioses creativos en ciernes apenas empezando a desarrollar entonces el poder está en nosotros como está Kriya Shakti y están otras facultades dormidas pero a veces hay manifestaciones de ello y eso es lo importante que ustedes deberíamos considerar no deslegar todo esto a cosas superfluas porque es un estudio y dice cosas simbólicas muy raras no, no todo tiene su sentido y su lugar los invito a que busquen el significado de por lo menos de Surabi ya ven la palabra y la vaca de la abundancia a ver qué simboliza casi siempre está relacionada con símbolos solares y cósmicos sí cósmicos símbolos cósmicos como las propiedades específicas para el propósitos ocultos de los 14 cosas preciosas son explicadas únicamente en la cuarta iniciación aquí estamos hablando ya de cosas que significan también la presencia luminosa pero que se le reserva para un estudiante más avanzado vamos a llamarlo así qué ocurre aquí en la doctrina secreta y casi la mayor parte de los estudiantes que vamos a encontrar Blavatsky lo hace ver dice no puedo revelarlo todo no todo puede ser transmitido el estudiante debe utilizar sus habilidades intuitivas su investigación su trabajo personal para ir dilucidando esos misterios que están en esta enseñanza además mucha de la información que se presenta no está completa porque está reservada para estudiantes muy avanzados en unos procesos que tienen que tratar entonces siempre puede que ustedes y yo nos quedemos siempre cortos ante la enseñanza ante no entender cosas aquí falta sí pero no podemos no se puede abordar porque la misma señora Blavatsky no lo comunicó abiertamente por ser algo de una y otro nivel de conocimiento al que se le debe dar su lugar en el Satapata Brahmana se establece que el el mazar del océano de la leche estamos hablando otra vez de la Baja Sagrada tuvo lugar en el Satya Yuga la primera época que siguió inmediatamente al diluvio eso de recuerden que hubo varios diluvios si la Biblia habla de un diluvio de Noé pues ustedes van a la a las tablillas puñeformes van a encontrar otro diluvio antes del diluvio judío y por supuesto la doctrina oculta nos habla de que las razas al final de cada de sus épocas han sido pues vamos a decir apartadas destruidas sustituidas por las nuevas razas y casi siempre son finales con cataclismos los ciclos de evolución se resuelven en formas de cataclismos pueden ser por el agua por el fuego si el agua por vamos a decir diluvios el fuego por cataclismos erupciones etcétera la raza atlante fue una combinación entre sismos e inundaciones del continente atlante la raza de mur me parece que fue por fuego si me recuerdo no recuerdo erupciones volcánicas que destruyeron la base del continente mu donde se encontraban en el océano pacífico lo que queda de residuos son las islas que ven en el pacífico y algo de australia la isla de pascua tiene que ver con ese tema también etcétera etcétera sin embargo como ni como ni en el rikveda ni manú ambos anteriores está el diluvio de vayshbata recuerdos que vimos bastante sobre vayshbata y su diluvio cuando hablamos del antropogénesis o sea el sufrido por la mayoría de la cuarta raza atlante hacen mención a este diluvio es evidente que no es ni el gran diluvio ni el que causó la desaparición de los atlantes ni siquiera el diluvio de noé al que allí se menciona ya estamos hablando de otro diluvio para confirmar lo que les digo ha habido varios diluvios ese mazar se refiere a un periodo anterior de la formación de la tierra y se hay en relación directa con la leyenda universal cuyas varias y contradictorias versiones culminaron en el dogma cristiano de la guerra de los cielos y de la caída de los ángeles este tema lo fuimos abordando cuando entramos a antropogénesis se acuerdan que la en términos generales no voy a repetir lo que ya vimos en la primera creación humenal surgen los siete primordiales siete jerarquías entre ellas lucifer el sol que no era la jerarquía solar lucifer y otras jerarquías que después de que terminó la primera creación y hubo ese espacio de descanso vino la segunda creación y estas jerarquías de la primera creación o la creación entre comillas oscura que por eso los ataca mucho con masuras vuelven a la segunda creación y ahora ellos son los que de alguna manera nuestro sistema solar están organizando los siete planetas sagrados y el sol la estrella que nos ilumina el sol no es padre de los siete de las siete jerarquías de los siete planetas sagrados es hermano de las siete jerarquías cuidado y esto es encienza oculta la jerarquía solar es muy importante pero surgió paralelamente a lucifer y a otra serie de jerarquías que son las que ahorita están en los siete planetas sagrados estamos hablando de nuestro sistema solar imposible meternos a otra a la galaxia o a otros sistemas HPV habló particularmente de nuestro sistema solar ahora yo ayer comentaba con Enrique cuando estábamos en el seminario la tendencia que tenemos hay mucha mitología o sea una forma mítica de invocar a las divinidades a las jerarquías superiores está bien cada quien puede hacer lo que considere pero más recomendaciones que invoquemos a nuestros a nuestra parte divina interior a nuestro ser superior al yo superior o a atma la vida eterna en nosotros es el instructor interno que todos llevamos y que más que buscarlo afuera invocando seres deberíamos acercarnos a nuestro templo interior y evocar ahí esa oración de petición de guía y ayuda en nuestra vida está bien que hayamos vivido hacia afuera y que busquemos afuera pero ahora es tiempo de que busquemos adentro y encontremos las respuestas que necesitamos no niego que no hay ni afuera ni hay adentro para el que quiera ir más a fondo pero para nuestro concepto de ubicación en el espacio-tiempo y en el plano terrestre pareciera que hay algo fuera de mí de la piel hacia afuera y hay algo en mí de la piel hacia adentro busquemos de la piel hacia adentro esa guía esa capacidad de mantenernos firmes y seguir adelante a pesar de los vendavales que se está viviendo en esta época la humanidad no solamente el pueblo mexicano sino todos los pueblos están sufriendo una pandemia y están desubicando estructuras y está cambiando la visión del mundo es ahí donde debemos acudir a nuestro ser interior que con su sabiduría nos podrá guiar y ayudarnos a encontrar un buen puerto donde aparcar el punto 5 de la tercera proposición dice la raíz permanece la luz permanece los coágulos permanecen y sin embargo es uno aquí la palabra tiene un valor muy importante y es sagrado dice en los comentarios se traduce por el padre madre de los dioses podríamos interpretarlo como el padre madre o el seis en uno el padre madre realmente tiene que ver con la unidad la unidad de vida que aunque el primer lobos es el que emana de la fuente del padre madre el padre madre es la unidad que viene de la seidad directa o la raíz subseptenaria de lo que todo procede estamos hablando de la raíz una raíz no son no son las jerarquías septenarias del ocho primordiales es la la línea donde va a emanar esas jerarquías a través de los tres lobos y van a empezar a manifestarse en los planos vamos a decir en los planos en los subplanos materiales la raíz viene de aquí de la seidad la seidad se encuentra aquí alrededor ella irradia y este círculo blanco que ven es el padre madre mulaprakriti la primera manifestación dentro de la seidad de la unidad y en el centro de la seidad emana un punto ese punto es el logo sin manifestado el hijo del padre más y ese hijo se transformará en los tres lobos y después en el cosmos y ahí viene en forma de cascada la seidad manifestándose a través de diferentes velos el velo de mulaprakriti el velo de los tres lobos el velo de los siete primordiales y el velo de todas las jerarquías hasta llegar al ser humano donde está en nosotros la seidad la seidad se halla en nosotros en atman en eterno y eso es lo más vamos a decir directo que podríamos entender nunca hemos estado abandonados por esa fuente está en nosotros nos rodea nos compenetra etcétera etcétera regresemos entonces esta palabra por supuesto está protegida en el siguiente párrafo dice todo depende del acento que se da a estas siete vocales que pueden pronunciarse como una om si tres o hasta siete sílabas si ustedes la pronuncian como dos sería como una es om como dos como tres om y como siete ahí no me la sé para que lo digo añadiendo una después de la o final este nombre místico se publica porque sin un dominio completo de la triple pronunciación no produce efecto algún o sea que en la literatura de los mantras si no se sabe pronunciar el mantra no hay peligro porque no hay peligro porque si no vibro no llevo la cadencia los tonos etc los ritmos el mantra no tiene ningún efecto aunque no quiere decir que algunos mantras pudieran tener su efecto a pesar de que no los usemos correctamente y eso es el peligro que representa para un individuo el mal uso de los mantras recuerden que ayer hablamos en la escuela de sabiduría en México en la ciudad de México de que el huevo áurico se puede fracturar si no sabemos usar los mantras bien el tercer párrafo dice es uno se refiere a la no separatividad el de todo cuanto vive y posee su existencia ya en estado activo ya sea en el pasivo en un sentido es la raíz sin raíz de todo de ahí que sea uno con el para brahman en otro sentido es un nombre para la vida una manifestada la unidad eterna viviente entonces esa unidad eterna viviente esa raíz viene de la oscuridad de la para brahman esa esa irradiación es la la fuente de la raíz en el la prakriti en el primer logo sin manifestado el segundo y el tercero mahat en los siete primordial las jerarquías y de ahí la la esencia radiante ahí está manifestada esa raíz a través de todo el costo o sea el proceso sería radiación seidad que radia formación del primer velo mula prakriti formación del segundo velo en la las los tres logos el manifestado el segundo logos espíritu materia y el tercero mahat la emanación del cuarto velo los siete primordiales con todas las jerarquías que van a venir después los lipica los manasaputras etcétera etcétera y todos los subniveles del cosmos hasta que se forma el cosmos material si ustedes lo tienen más o menos en esa idea aunque después lo vayan ajustando según sus estudios les puede ayudar si pues bien primero seidad infinita y eterna aparentemente no hay relación con lo finito y lo limitado que es el cosmos pero de alguna manera la hay porque irradió de la seidad y estamos dentro de la seidad entonces la seidad primer velo el padre madre la materia primordial segundo velo los tres logos el manifestado el segundo espíritu materia y tercero mahat el cuarto velo la manifestación ya de las jerarquías los siete primordiales que son los receptores de mahat la mente la mente cósmica la mente que es ya es autoconsciente en seres y después las jerarquías que en cascada van descendiendo lipica los manejadores de la ley kármica los manas apuntes la mente y así van bajando todas las jerarquías hasta llegar a la si lo ven así como una cascada que emana todo de la fuente del uno si les es difícil entender la seidad atrás del uno ya tienen un concepto más o menos ubicado para el estudio que estamos haciendo qué significa la raíz y aquí lo vuelvo a poner como ya se ha explicado el conocimiento puro la eterna realidad incondicionada el osat satya ya le demos el nombre de para krakman o el de mula prakriti pues estos son solo dos símbolos del uno volvemos a lo mismo recuerde seidad pero la seidad es eterna infinita y a partir del padre madre que es espíritu ya es una radiación ya es finita aquí encontramos la primer el primer muro de lo eterno y lo no eterno lo finito a pesar de tener una duración inmensa de ones será reabsorbida nuevamente en la seidad cuando llegue el momento esa mula prakriti emana el primer logos es su hijo y después se convierte en su en su marido para formar el segundo y tercer logos es el segundo velo primero 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 mula prakriti segundo velo los tres logos tercer velo las jerarquías que empiezan una tras otra una tras otra una tras otra hasta llegar a nuestro plano material entonces aquí nos habla que esa raíz tiene que ver con para brakman es la fuente de nuestra naturaleza esa serie de términos que os habla para señalar para señalar conceptos puede parecerles a ustedes un poco complejo en un momento dado por la serie de símbolos que utiliza pero no hay manera de transmitir la visión profunda la visión misteriosa de la enseñanza que fue transmitida a través de los de los maestros a HPV de ese legado que viene en el libro de QT las estancias de Xi'an en el segundo párrafo dice la luz es el primer rayo omnipresente y espiritual que ha penetrado y fecundado ahora el huevo y convoca a la materia cósmica para que empiece su larga serie de diferenciaciones la luz que representa la luz en nuestra en nuestra estructura si ustedes se fijan esa energía que penetra y que va llegando hacia el se convoca a la materia cósmica la luz que convoca a la materia cósmica para empezar su trabajo la radiación de la seidad y que forma a Mula Prakriti y Mula Prakriti tiene su primera manifestación la unidad de vida en el primer logos y ahí la luz está convocando la luz si podemos llamarlo así de Mula Prakriti la verdadera esencia de unidad o para Prakman que es la seidad o sea la luz viene desde la fuente la luz verdadera no la luz que tenemos nosotros en este mundo radiada por el sol y la que creamos esa es una luz oscura una luz finita la verdadera luz viene de la fuente primordial que nos puede parecer tinieblas ¿por qué? porque nuestra estructura mental nuestro cerebro nuestra conciencia no alcanza todos esos niveles para ver la realidad ahí donde está la luz verdadera la luz eterna nosotros vemos oscuridad y donde creemos que es la luz verdadera porque irradia del sol o de alguna máquina o de algún sistema es la luz que no es la verdadera luz pero eso va va poco a poco transformándose en nuestra conciencia a medida que vamos avanzando en nuestro desarrollo y tarde o temprano esa luz verdadera la tendremos de alguna manera acceso porque está en nosotros los coágulos son ven que habla de los coágulos son la primera diferenciación tenemos a la una de las galaxias no sé si es la Vía Láctea o Andrómeda pero si fijan todos esa energía que gira que va girando y que se va separando dentro de ella los soles de alrededor de los soles de los planetas van formando sistemas dentro de esa vamos a decir esa fuente de leche de luz y de energía este brillante que viene de la ciencia de la raíz los coágulos son la primera diferenciación y probablemente se difieren también aquella materia cósmica que se supone sea el origen de la Vía Láctea la materia que conocemos esta materia que según la revelación recibida de los primitivos Vian Shokans y Vian y Budas es durante el sueño periódico del universo de la tenuidad suma que puede concibir la vista del Bodhisattva perfecto esta nos está hablando de esos seres que transmitieron de alguna manera estas enseñanzas los grandes primitivos Bodhisattvas Dian y Budas que transmitieron al observar los fenómenos divinos en el cosmos los transmiten a través de las edades y es lo que nos llega a través del libro de Kirti o de las estancias del Sian esta enseñanza por eso tiene ese sello sagrado no digo que haya aportaciones pues de HPV muchos de los maestros que comentaron muchos de las estancias le dieron el toque de sabiduría pero lo más intonjante es que la fuente donde emana esa inter emana el original el escrito original es una fuente vamos a decir de comunicación en las primeras razas humanas y llegamos al punto 6 y aquí con esta quisiera yo detenerme para hacer preguntas y fijaron ustedes que no di espacio para preguntas debido a las circunstancias en las que nos encontramos ya creo que en la siguiente sesión lo haremos a la mitad del estudio ahorita lo haremos al final dice la doctrina secreta en el punto 6 de la tercera estancia la raíz de la vida estaba en cada gota del océano de inmortalidad fíjense porque la raíz de la vida estábamos hablando que la raíz de la vida viene desde para pragmán desde la seidad ¿sí? desde el absoluto porque ella la irradia en su naturaleza para formar la mula prakriti el padre madre que es la primera manifestación el primer velo el velo de la seidad entonces esa raíz estaba en cada gota del océano de inmortalidad hay que decir que esa raíz de la seidad estaba en principio en todo esa emanación de la energía luminosa que vendría en esa luz que vendría de la prakriti los tres lobos y a través de los siete primordiales está en todos nosotros usando el término más simple esa divinidad está en nosotros dice y al océano era luz radiante la cual era fuego y calor y movimiento eso es una naturaleza el océano de la vida en la que estamos inmersos en ese caldo de vida estamos inmersos ustedes y yo de él en él vivimos nos movemos y al final regresamos a él es la fuente de nuestra vida dice las tinieblas se desvanecieron y no fueron más desaparecieron en su esencia se pueden callar desaparecieron en su esencia misma el cuerpo de fuego y agua del padre este pasaje es muy interesante fíjense la raíz de la vida estaba en cada gota del océano de vida de la inmortalidad el océano de la inmortalidad el océano de la inmortalidad ¿sí? y la fuente del océano aquí estaba la raíz en el océano la materia primordial Mula Paracriti y en el espíritu materia del segundo y en Mahatla todo esto forma el océano de la vida ¿sí? y porque todo esto forma el océano de la vida todo lo que emanó del océano de la vida de esta fuente todo es inmortal aunque tenga el plano de manifestación principio y fin la esencia es inmortal a eso me referimos la esencia es inmortal y el océano era luz radiante el cual era fuego, calor y movimiento la base de la vida y del cosmos no solamente de los planos sutiles sino de los planos materiales dice las tinieblas que estaban alrededor desaparecieron y no fueron más desaparecieron en su esencia misma el cuerpo del fuego del agua padre y madre y aquí está muy interesante ¿qué son esas tinieblas? imaginen ustedes ¿qué son esas tinieblas? las tinieblas se desvanecieron y no fueron más desaparecieron en su esencia en la esencia misma el cuerpo del fuego del padre y de la madre las tinieblas las tinieblas que estaban alrededor de la eternidad de la seidad de Parabrahman desaparecen en la en el fuego se desvanecen porque dejan de irradiar y el universo empieza a seguir su su propio proceso de desarrollo crecimiento y después como hay un Mahabamantara que llega a su máximo verá un Mahapralaya y nuevamente se repetirá el mismo modelo las la la energía radiante luminosa expenderá el cosmos y generará el cosmos y después se opacará y las tinieblas volverán a ser la 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 principal presencia en el en aquella seidad porque todo será reabsorbido en las tinieblas de la seidad Parabrahman primero las tinieblas son dan paso a la primera manifestación a la radiación de Parabrahman la Prakriti los tres logos las jerarquías el cosmos la creación del cosmos Mahamambantara cuando se empiece a agotar el cosmos las tinieblas que se separaron que fueron absorbidas en la en la esencia radiante volverán otra vez a tener fuerza y el cosmos volverá aquel a la fuente de donde ese es el ciclo de día y de noche de nuestra vida y de nuestra desaparición de este plano vida y muerte transformación como es arriba es abajo a nosotros nos toca vivir la experiencia arriba ocurre nosotros repetimos ello pero vámonos transformando vamos evolucionando esa es la razón cada cosmos cada universo evoluciona cuando vuelve otra vez de su oscuridad y como nosotros mejoramos entre comillas después de que venimos de una reencarnación si tomamos en cuenta esta repetición de ideas que HPV nos plantea vamos a darnos cuenta que no hay dudas ya en algunos aspectos para comprender otros más complejos que veremos en las siguientes estancias yo confío en que podamos terminar este estudio de la de la tercera estancia para entrar a la cuarta quinta nos faltan son siete nos faltan todavía yo creo que estaremos a mediados de año hasta mediados de año estaremos estudiando muy firmemente esta parte y para eso los invito a que nos revaloricen ahora que vamos a entrar a la última sesión me gustaría tener un espacio en la siguiente sesión creo que es el veinti veintinueve o treinta retroalimentarnos para mejorar por ejemplo la guía de estudio yo tengo algunos conceptos que quiero cambiar de ahí y quiero poner más prácticas para que ustedes traspasen en la enseñanza que estamos llevando a una práctica diaria y sugerencias que no podemos obligar a nadie sugerir esto una práctica por semana vamos a llamar además de la meditación contestar las respuestas las preguntas y tener el material para reflexionar me gustaría introducir ejercicios de práctica una guía la pueden tomar la pueden modificar pero lo veremos la siguiente sesión bien vamos a dejar de este José Luis de grabar yo voy a parar para a